6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Seis días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. Tres veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes y levadura la celebrarás en el mes de Aviv, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, siete días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Tres veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No coserás ningún cabrito en la leche de su madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!